¡Hola! Soy Peluayme, estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en una nueva serie Estamos en el modo carrera y antes de empezar quería deciros que Tenía el vídeo del... del footdras, la segunda parte, pero se me ha grabado mal Porque la capturadora me ha estado dando algunos fallos por el cable HDMI Y he de deciros que no se me grabó bien He tenido ya varios problemas, pero bueno, deciros que solo gané ese... Que no gané el partido siguiente, o sea, gané los dos primeros del vídeo y ya está Y nada, deciros también que había dicho en el vídeo que han metido como un parche O al menos así me ha dado la impresión porque lo he visto por Twitter Así que la gente lo había dicho y se nota, yo creo que se nota la velocidad ahora más que antes Pero bueno, vamos a dejar la tontería Solo decir pedidos perdón porque no puedo subir la segunda parte de footdras porque no puedo Porque no tengo vídeo Ya vamos a empezar la carrera de manager este año Porque el año pasado la inicié, pero... La... la... Tenía muchas ganas y este año vamos a hacerla otra vez Bueno, el año pasado lo hicimos con el... Con el Newcastle este año lo vamos a hacer con el Tenerife que tiene 850.000 y 230.000 Vamos a ponerlo en clase mundial, no sé yo cómo irá eso 4 minutos, permisivos, euros, descargar más recientes, nada Y no la... eh... continuar Vale, vamos a llamarnos SR Pelugain para que salga el nombre de Pelugain O vamos a llamarnos Pelugain, Pelugain mejor Así es más... no sé porque el señor Pelugain me queda como un poco raro, ¿no? O al menos esa es la impresión que a mí me da Pelugain... ¿Por qué es que si pongo Pelugain en Youtube sale YGAT solamente? Entonces... No me gusta que salga eso ¿Qué escribo? ¿Qué escribo? ¿Qué escribo? Quiero escribirlo tan rápido que ni siquiera estoy escribiendo nada Pelugame A mí esto me gusta hacerlo aleatorio así que vamos a darle vamos aquí Pa' arriba y pa' allá y... Y esto No, no me gusta Así que vamos así Y... Pues nada, somos de Surinam que no sé ni qué país es ese Chanda el color de vestimenta Azul marino, tono de piel Supongo que serán... Negritos, ¿no? Los de Surinam, no tengo ni idea Ahora son... Chinos Y yo estoy... Un chino negro Cuerpo y... Fornida Ahí Vamos, continuar Tantas cosas Pero bueno, vamos a ver que pone aquí Invitación a torno a pretemporada Enhorabuena Peluguin Peluguin Club Deportivo de Tenderif ha sido invitado a participar en un torno amistoso pretemporada Vale, pasar a invitaciones a ver Un millón trescientos ochenta mil en Turquía Un millón cuatrocientos cincuenta mil en Dinamarca Y un millón setecientos... Vamos a coger esta Aunque... Yo quiero dinero Uy, el máximo de dinero para mí Que yo quiero fichaje A ver, vamos a oficina Copa Internacional Europea Es eso La copa Llegará a dieciséisavos Mercado de transferibles Eh... Buscamos un medio centro Vale Donde lo encuentra Ha llegado el primer agregador Vamos a ver que es esto Vale, esto sí Me presento Y objetivo en liga Ascenso, ¿no? Acabaré en mitad de tabla En segunda Hombre En realidad es realista Porque el Tenerife no está para... Ya, pero porque tampoco... Forma y plantilla Daniel Dandes Vale, buen portero Raúl Cámara Vamos a intentar ponerlo a la venta Porque no tiene mucha media Y él tiene sus añitos Carlos Ruiz Vale, Germán Artunech está cedido Pero es el mejor Aitor Sanz No está mal Vitolo Suso Estos tres tienen que estar Porque son los mejores Omar Perdomo Este también va a tener que jugar Este va a ser el delantero centro titular Aquí está el Choco Lozano Que es como lo llaman Que no progresa mucho Pero bueno Oscar Que no sé ni quién es Con eso lo digo todo Nand Hip Este no tiene mala pinta 62 de media con 19 años Jorge Sainz Puede que este es el que sea Pues posiblemente sea este el que juegue Cristo González Aquí el chulito playa Y que pase el dronco Vale 64 de media 17 64 de media 17 años Este también tiene buena pinta Aquí Jairo Que corre mucho 60 de media 21 años Nano es otro que debería de correr Es la verdad Es lo único que hace Alberto No es mal central Roberto Por otro suplente Este está cedido también Tomás Martínez Que no estaría mal quedárselo Abele Este tampoco sé quién es Ricardo Este lo tengo que intentar vender Como coño sea Vale Cristian Este lo voy a intentar vender Porque vale Es verdad que se venía hace poco tiempo Pues nada Me lo quedo Nahuel Vamos a ponerlo A ceder Coño Coño Aquí A cedido por un año Junus el Iop Este es un negrito Aquí también lo voy a poner A ceder Ceder por un año Ángel Galván También Un año A ver por cuánto lo puse a este Quita los negritos cedibles Por un año Vale Vale Pues esto es El equipo Y sobra dinero Pues ya se verá Si compramos un delantero O que Pero ahora voy a buscar yo Por mi cuenta Así rapidito Porque tampoco tengo mucho tiempo En laterales Y Y medio centro Y a ver que encuentro Venga Bueno voy a llegar hasta el partido De pretemporada Lo simulo Y ya estará Aquí en el episodio Vamos que si Vale Este me lo ha aceptado No queremos rechazar la oferta Pero en el momento no tenemos intención Vale Nos ha aceptado un par de ellos Voy a seguir avanzando Porque no creo que pase nada Se lo dejo aquí Hasta el partido Vamos a ver Que tengo tres más Vale Aceptado Rechazado Putada Hemos decidido rechazar Porque Pues de compra Lo que incluiste No estamos seguros Si queremos Venerte a jugar El termino El periodo Vale Vale Voy a mirarlo Un momento Ya Los jugadores Aquí por última vez Voy a buscar el nombre Este se llama Vegas Vegas Aquí rápido Vale Este si Este si que lo quiero No este no Vegas Vale Vegas Es un defensa central De 18 años Que tiene 68 de media Y llega hasta 82 Y como veis He tenido la sesión Esta nueva Que hay este año Que se llama Sesión por dos años Así que tengo a este jugador Por dos años Y cobra simplemente Mil Y supuestamente Tiene 68 de media Y es central Y lateral izquierdo Que lo podré utilizar Depende de La ocasión Y Corre 80 Cuidadito Porque Tiene muy buena pinta Vamos a buscar Al otro A ver Como se llamaba Este Dix Dix Vale Dix Val Bambam A ver Este cobra Diez mil Diez mil Mil quinientos Voy a mirar Gusto Este A ver Porque Me interesa Primero Fichar a los que Más Menos cobran Vale Este es medio centro Y este es otro Que también tiene buena pinta No es muy rápido Pero bueno Tiene 20 años 68 de media Cobra mil quinientos Y llega hasta 81 Otra vez Lo de sesión Por dos años Y bueno Es un medio centro Bastante Completillo No corre mucho Pero bueno Tiene muchas Estadísticas En amarillito Y bueno Está yo creo que bien Para el Tenerife Vamos a ver Seis mil Seis mil Diez mil Serían Me da para fichar A todos Voy a mirar Quien El Gnukuri Este Que tiene muy Vamos a pillarlo Un medio centro De 18 años Con 69 de media Y 82 de De potencial Bastante completo Más completo Que el anterior Vamos a ver Estos dos Que también los puedo fichar Voy a ver Voy a dejar A ver si había hecho Más Más Esto Un día solo A ver A ver si avanza Vale No Creo que no hice más No estoy seguro Vamos a ver Este no Este tampoco El Ali este Como era Que ya no me acuerdo Ali Está de este hombre Porque tiene muy buena pinta Vamos para adelante Dos añitos 18 años que tiene Y vamos a aceptarlas todas Hombre Ya que estamos 68 de media Este tiene 70 de media Este creo que Por ahora el mejor Vamos a ver La plantilla Y aquí acabamos Vamos aquí Ojo que tenemos Con la selección Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo De De modo carrera Ni de Nada más Bueno aquí La plantilla Así como queda A no ser que haga otro fichaje Que no creo Roberto Cristian Este es lo suplente Alberto Carlos Ruiz Raúl Cámara Adama Traoré Con 20 años Que es el que compramos Nukuri Con 18 Gudzo Cristo González Hernano Tenemos un equipo Suplente Bastante joven De meta Para adelante Oscar Aitor Sainz Germán Dani Hernández Ya empiezan los titulares Titulares Joder No se decirlo El Choco Nahuel Yunus Jorge Sainz Otro que fichamos 18 años 70 de media Increíble este jugador Sebastián Vega Increíble Las estadísticas Que tiene De físico 80 de velocidad 87 de salto 73 de fuerza Va a tener 18 años Omar Perdomo Ángel Galván Tomás Martínez Abel John Artureche Suso Santana Ricardo Y Vitolo Así es como queda El equipo No creo que fichen Además me quedan 19.000 A lo mejor traigo A otro Eh Sería otro dos años Pero eso ya sería Para el próximo episodio Así que nada Espero que os haya gustado Como ya dije Suscribiros al canal Si tenéis el botón rojo Darle para que se vuelva a gris Darle like Para ver si queréis más Modo carrera Lo siento por lo del footdraft Y nos vemos la próxima Adiós